El Ministerio de Justicia de la República de Cuba crea las condiciones organizativas y tecnológicas para extender a los registros del Estado Civil de todas las provincias del país la Plataforma de Trámites y Gestión de Procesos Bienestar. Este despliegue paulatino que inició en Mayabeque en 2019 ahora proyecta resultados satisfactorios en las dos unidades de Santiago de Cuba que cuentan con el sistema informatizado. Una vez la persona esté en la base de datos del CIRE, esta plataforma le hace una búsqueda a nivel nacional y la certificación puede ser obtenida por la persona en el momento. El perfeccionamiento del sistema de justicia transita por la informatización de sus servicios y la Plataforma Bienestar despeja al menos muchos de los inconvenientes que enfrenta la población y la sobrecarga de solicitudes que a diario se reciben en los registros. La Plataforma Bienestar ya viene de manera aparejada con la resolución 325 y esta resolución trata sobre la disminución de los trámites en las unidades registrales. Es decir, que ya las personas no tengan que apudir tanto a solicitar servicios a nuestras unidades. La informatización de los registros públicos en Santiago de Cuba continúa. Se mantiene la inserción a la base de datos CIRE, mientras se preparan los equipos de trabajo de los ocho municipios que próximamente tendrán en sus manos la posibilidad de ofrecer servicios jurídicos con mayor agilidad. La compañera da un trato agradable, da la información correctamente, te dice cómo deben ser los trámites. Para mí ha sido bastante bueno, ya que en el tiempo que he venido me han atendido rápido. Yamis Lady Batista y Kenya Tavares Robles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.